Hola chicos, vamos a esconder esta cosa que está acá, esta cosa, esta, que vamos a esconder y vamos a esconder esta cosa que está en la venta y vamos a esconder acá. Vamos a esconder allá, en caso de que allá te voy a armar una multitud de mierda que anda, vamos a esconder aquí que ustedes ven la mini heladera, ok. Ahora estamos dando vueltas a la cámara. Ya están listos chicos, ahí. Ya pueden ser.